¿Alguna vez has jugado una partida donde tienes una posición con alfil bueno y en el otro bando el rival tiene un alfil malo o viceversa? ¿Qué quiero decir con estos conceptos? Bueno, lo vas a descubrir a continuación. Nos encontramos en el torneo de San Sebastián de 1912 y tenemos con blancas a uno de los mejores jugadores de la historia, el Dr. Siegbeck-Tarach, alemán, médico y con negras al también alemán Richard Teichmann, un jugador muy fuerte. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria e instructiva partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Ahora bien, existe la variante Tarach contra la defensa francesa, la cual se da luego de jugar caballo D2, con idea de evitar la molesta clavada alfil B4 que corresponde a la variante Winauer. Y por supuesto, siempre y cuando las blancas hubieran jugado a caballo C3, claro está. Bueno, entonces Tarach no jugó su afamada variante y que se emplea bastante, sino que juega muy clásico con caballo C3. Sigue esto con caballo F6 y hablando de clásico, Teichmann plantea la variante clásica propiamente tal. Digamos que en caso de alfil B4, esto sería la variante ya mencionada, la variante Winauer, donde las negras amenazan D por E4, ya que el caballo de C3 está clavado. Por lo tanto, volvemos a lo que se ha jugado en la partida, este caballo F6 de Teichmann, la variante clásica. Sigue el juego con alfil G5, alfil E7, E5, caballo F7, alfil por E7, dama por E7, dama D2. Hoy en día, se suele preferir la jugada F4, montando un fuerte centro, a lo que sigue A6, evitando saltos de pieza blanca a la casilla de B5, caballo F3, C5, golpe sobre el centro de las blancas, D por C5, caballo C6, no es necesario recapturar ese peón ya mismo, dama D2, dama por C5, enroque, B5, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Como siempre, te muestro todo esto para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero, volvamos a lo jugado, dama D2 por parte de Tarach, un movimiento muy razonable, de todos modos. Sigue Teichmann con enroque, F4, C5, caballo F3, caballo C6, G3. Una jugada que tal vez sea innecesaria, algo lenta. Acá, un D por C5 sería totalmente razonable, sobre todo porque ya generaría algo de desnivel. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Volvamos a lo jugado. Entre estos dos titanes del tablero, G3, por parte de Tarach, A6 Teichmann, controlando la casilla B5 y preparando, ¿por qué no?, el avance B5 para generar contrajuego por el flanco de dama. Sigue esto con alfil G2, B5, enroque corto, C4. Esto solo ayuda a las blancas a centralizar sus piezas. Entonces, un B4 hubiera sido algo que incomodaría mucho más a las blancas. Por ejemplo, si caballo E2, entonces A5 y la idea de alfil A6 sería bastante interesante y algo muy activo para las negras. Pero, C4 lo jugado por las negras, las blancas responden con caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, dama C5. Las negras buscan simplificar y concretamente cambiar damas, toda vez que cuentan con menos espacio. Lo cual es, por supuesto, una de las sugerencias para el jugador con menos espacio. No obstante, no toda regla es aplicable todo el tiempo. Por ejemplo, bien pudo Teichman jugar B4, primero descolocando al caballo, y tras caballo A4, entonces A5 seguido de alfil A6. Y esto sería muy activo para las negras. Pero bueno, dama C5, una jugada que luce muy humana por parte de Teichman. Tarach, dama por C5, caballo por C5. Y ahora llegamos a un punto crítico de la partida. Tenemos una posición con alfil bueno y alfil malo. A tu juicio, ¿cuál alfil es el bueno y cuál alfil es el malo? Las blancas siguen con caballo E2, una buena jugada que apunta a llevar al equino a D4. El termómetro estima que esto es absoluta igualdad. En cambio, yo considero que las blancas están algo mejor, porque son ellas las que tienen el alfil bueno y las negras tienen problemas con su alfil de C8, sin mencionar las casillas oscuras en su posición, todas muy debilitadas. ¿Por qué el alfil blanco es el bueno y el otro el malo? Bueno, simplemente porque tiene más capacidad de movimiento. Es decir, tiene más alcance, más casillas por donde moverse. Sigue esto con alfil D7, caballo D4, torre AC8, rey F2, torre C7, rey E3. Buenas jugadas de rey ha realizado Tarach. Él estima que se vienen algunas simplificaciones y su rey ya toma ventaja respecto a su colega de negras, pues ya se ubica en el centro. Sigue esto con torre E8, torre F2, caballo D7, alfil F1. Buena jugada. El alfil busca la diagonal más amplia de B1 H7 mirando el enroque rival. Y no solo eso, ya lo verás. Sigue la partida con caballo A5, B3, otra buena jugada de Tarach. Este movimiento abanica al caballo impidiéndole el salto a la casilla de C4. Sigue esto con H6, alfil D3. Vemos que el alfil ya dispara hacia dos direcciones. Sigue esto con caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, rey D4. Extraordinaria actitud la del Dr. Tarach. Ya ubicando su rey en el centro, donde increíblemente es inexpugnable. Continúa el juego con alfil D7, G4. Seguimos notando que son las blancas las que poseen el alfil bueno y las negras, el malo. Esta última jugada permite plantear la idea de F5, ¿verdad? Aquel avance. Sigue esto con alfil C8, H4, G6. Las negras ya no van sabiendo qué hacer. Torre H1, rey G7, H5. Ya es hora de abrir la posición, parece decirnos el Dr. Tarach. Torre H8, torre FH2, alfil D7, G5. La apertura de líneas es ya inminente y esto solo beneficiaría a las blancas que cuentan con piezas más activas. Sigue el juego con H por G5, F por G5, torre por H5, torre por H5, G por H5, torre por H5, rey F8. Teichmann ya no sabe qué hacer. Torre H8, jaque, sigue la batalla. Re7, G6. Una imprecisión de las blancas. Ahora, las negras simplemente pueden capturar el peón de G6. Entonces, digamos que torre H7 para luego jugar G6 hubiera sido más efectivo. Generaría más progresos, pero G6, bueno, simplemente el negro puede capturar y es lo que hace Teichmann. F por G6, Tarach, alfil por G6, B4. Fijando el ala de dama de las blancas y concretamente al peón de C2, a fin de no solo defenderse con negra, sino también hallar algún tipo de contrajuego, tocando debilidades en la posición rival. Sigue esto con torre H7, jaque, rey D8, alfil D3. A la máquina no le gusta esto, pero Yoayo totalmente razonable esta jugada, pues mantiene la protección del peón de C2 y amenaza al peón A6. Es un 2x1, ¿no? Torre C3, ahora es esta la jugada que la máquina castiga. Esta, la máquina, prefería el movimiento torre C6, evitando la caída del peón A6, pero imagino que Teichmann consideraba esto de sumo pasivo. Y por tanto se la juega con este torre C3, pero bueno, es ya perdedora su posición. A3, por supuesto, para debilitar el soporte de la torre invasora allí en C3. Así es que A5, sosteniendo a su colega peón, torre H8, jaque, rey E7, torre A8. Y como la caída del peón A de las negras es inevitable, y con ello buena parte de su posición, Richard Teichmann decide abandonar la partida. Tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si A4, y en caso de B por A4, entonces B por A3, huyendo con el peón hacia A1? Bueno, no funciona por A por B4, amenazando a la torre. Y luego de torre C7, entonces B por A4, y esto ya sería pan comido para las blancas. Siak Betarra sí gana una partida muy interesante, demostrándonos cómo ganar una posición cuando se tiene un alfil bueno y el rival un alfil malo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, acá tenemos la tabla de posiciones del torneo San Sebastián, 1912. Y el campeón fue el gran Akiba Rubinstein, seguido en el segundo lugar por Ninsowich y Spielman. Ahora, el Dr. Tarach logró el tercer lugar, muy cerca allí del campeón, a solo un punto de distancia. Y bueno, Teichmann tuvo un torneo algo más discreto. Espero hayas disfrutado de esta partida, y si es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a conocer este canal y suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior, y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo.